Duro golpe para las aspiraciones de los migrantes que van a solicitar asilo político en la frontera entre México y los Estados Unidos a partir del próximo lunes. Y es que según información que se ha divulgado en medios de prensa de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden va a reinstaurar a partir del próximo lunes el programa Protocolos de Protección a Migrantes, el MPP, conocidos como Permanecer en México, que es el programa que creó el presidente Donald Trump, mediante el cual más de 70.000 migrantes que llegaron a la frontera sur solicitando asilo político fueron retornados a México a esperar allí sus procesos. ¿Dónde se va a establecer este programa inicialmente? Según la información que circula en los medios de prensa norteamericanos, pues Telemundo y Univision dicen que se reiniciaría. La próxima semana en dos ciudades, en tres ciudades, dos estados. ¿Cuáles serían estas ciudades? ¿Cuáles serían en Texas, El Paso y Bronxville? Mientras. Que en California sería San Diego. Tres de los puntos donde más cantidad de migrantes llegan a la frontera entre México y los Estados Unidos y tres de los puntos con más tráfico de migrantes a uno y otro lado de la frontera. Empezaría el MPP la próxima semana en El Paso y Bronxville, dos ciudades en Texas y comenzaría también en California. ¿Qué diferencia esta nueva aplicación del MPP a la que hizo el entonces presidente Donald Trump? Pues según el reporte de prensa, esto sería. La gran diferencia entre el programa de Biden y el de Trump es que se les ofrecerá la vacuna contra el COVID-19 a todos los adultos migrantes registrados en el MPP, según el informe de fuentes que hablaron en condición de anonimato. Se desconoce hasta ahora en qué momento del proceso los migrantes recibirán la vacuna. También parte de la negociación entre ambos gobiernos, el gobierno mexicano que va a aceptar a los migrantes y el gobierno de Estados Unidos que va a devolver a los migrantes. Estaba al punto de que los juicios tienen que ser mucho más rápido, no demorar la cantidad de tiempo, algunos años que demoraron los que estaban bajo el antiguo programa, bajo la administración de Trump. Entonces veríamos algo que ya el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, ha dicho que son los juicios expeditos en la frontera, que esto tendría un impacto directo en quienes están llegando. ¿Por qué le digo que esto es un golpe a los migrantes cubanos? La vuelta del MPP. Bueno, como ustedes saben, y no es un secreto para nadie, que vuelva el MPP. Esto significa que los migrantes que van a llegar a solicitar asilo político, y eso lo vivieron miles de cubanos, van a ser retornados a México en una gran cantidad. Eso es número uno. Número dos, se da en un contexto. Y atención, se da en un contexto donde Nicaragua abrió sus fronteras libres de visados para los cubanos. Copa puso cuatro vuelos diarios a Cuba. Estábamos ayer hablando de las cifras de unos 22 mil cubanos al mes que podrían viajar de Cuba a Panamá, de Panamá a Nicaragua. Ahora se topan con que la frontera va a estar en este punto aún más cerrada con el MPP. Esto es una manera de contener a esa migración. Una migración que es de cubanos, una migración que es de haitianos, una migración que es de centroamericanos. ¿A quiénes les afectaría directamente el MPP? A todo solicitante de asilo. Pero por sobre todas las cosas, los solicitantes de asilo que no vengan en núcleos familiares. Se verían afectados y serían retornados a México. Al hablar aquí de estas tres ciudades, El Paso, Bronzeville y San Diego, estaríamos diciendo que básicamente quienes entren por esa zona comprendida entre Bronzeville y El Paso, pues podrían ser retornados. Hay que recordar que inicialmente el MPP comenzó en una ciudad en enero del 2019 y luego se extendió por toda la frontera. Por El Paso, por la zona de Texas en El Paso, es por donde más migrantes cruzan, por esa zona, por ese sector. En Bronzeville hay que recordar que era otro sector que pasaban muchísimos los cubanos. El Paso es en los Estados Unidos. Cuando usted va a la parte mexicana, usted tiene Juárez. ¿Cuántos cubanos no estuvieron en Juárez? Cuando usted está en Bronzeville, lo que tiene del lado de allá es Matamoros. ¿Cuántos no recordamos esos campamentos que se tuvieron que improvisar al lado del puente internacional con aquellas lonas que estuvieron los cubanos ahí? Entonces, evidentemente, la vuelta del MPP no es una buena noticia para esos migrantes que pudieran en los próximos días y semanas estar. Estar viniendo para los Estados Unidos. Dice Alien Pérez. Chama, pero caramba, es a partir del lunes. No aplica si entras antes. Lógico. Nadie dijo que te aplica antes. Te estoy diciendo que es a partir del lunes. Suena Rubén, pero será con los que estamos aquí adentro también? Según el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, no. Hola, Daniel. Ya el MPP está confirmado. El MPP dice en los medios de prensa que la administración Biden lo va a comenzar a aplicar tan pronto como el próximo lunes. Buenas tardes a Raidel. Interesante la pregunta a Dibong. Daniel, el que entre por otras fronteras, ¿qué pasa? El que entre por otras fronteras, yo me imagino que, por ejemplo, usted va a entrar por Arizona, por las por el sector de Arizona y no va a estar bajo el MPP. Solo estaría bajo el MPP los que entren en este sector o quizás las autoridades los trasladan. Se han dado los casos que migrantes que entran por la zona de Arizona y son trasladados al paso para ser procesados. Entonces, no me atrevería aquí a decir que si usted entra por otro sector, usted no va a entrar dentro del MPP porque fácilmente las autoridades lo pueden montar en un autobús y trasladarlo a otro sitio. Emily, saludo, Daniel. Eres muy inteligente. No soy cubana, tengo amistades cubanas. Amo a Cuba. Me da mucha tristeza que sufra mucha gente. Gracias a ti, Emily, por el comentario. Raidel, desde Santiago de Cuba, se conecta. Joan, aquí en Cuba estamos vendiendo las casas para irnos para Nicaragua. Cuba se queda vacío, Joan González, pero el tema es que es importante que usted sepa que esa travesía a través de Nicaragua va a toparse con muchos escollos. Y uno de los escollos, quizás el más grande una vez que usted llega y atraviese el peligroso territorio mexicano es precisamente este, que no hay una garantía de que usted tenga un estatus legal. Y con el MPP reinstaurado, usted puede ser retornado a México con total facilidad, con total tranquilidad a esperar en territorio mexicano su proceso de asilo político. Ernesto Guerra, ¿qué pasa si entro por Canadá? Puede ser devuelto a Canadá por los acuerdos que hay con Canadá. Tendría que solicitar asilo político en Canadá. Belkis, hola Daniel, siempre con tus noticias al cubano. Saludos para ti. Lamentable lo que está pasando. El MPP dificulta, dificulta aún más la migración. Oliosvi, el MPP dificulta aún más la inmigración ilegal, no la migración legal. Alexander, el MPP ya se aplicó. Alexander Barona, no sé si es una pregunta o una afirmación. Si es una afirmación, estaba detenido este proceso, había sido eliminado, pero ahora se tiene que reinstaurar. ¿Y por qué se reinstaurar el MPP? Vayamos aquí a lo que dicen los medios de prensa. La vuelta de los programas MPP ha causado polémica en el país, ya que una de las primeras acciones de Biden tras su llegada a la presidencia en enero fue la cancelación de los mismos. El gobierno de Biden se encuentra en medio de litigios legales para terminar con el programa. Texas y Missouri demandaron al gobierno federal para que reanudara el programa y en agosto la Corte Suprema de Justicia rechazó bloquear la decisión de una corte de menor instancia que pedía que se reactivara. El juez que se hizo cargo del caso opinó que la orden por la que se recibieron los MPP violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los beneficios del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio para potenciales migrantes. El magistrado ordenó al gobierno de Biden restaurar el programa al menos hasta que se encuentre una forma de rescindirlo de manera legal y hasta que la Casa Blanca tenga la capacidad para detener a solicitantes de asilo que en ausencia de esa política pueden entrar a los Estados Unidos. Básicamente, este juez le dijo a la administración Biden que no podía eliminar el MPP de la manera en que lo hizo. Ahora la administración está estudiando reinstaurar el MPP de una manera que cumpla con la ley federal administrativa, algo que evidentemente demora tiempo y algo que evidentemente se está estudiando, se está analizando por parte de la administración que se ha visto además obligada prácticamente por el flujo migratorio, por los números récord de migrantes que han sido detenidos entrando ilegal al territorio de los Estados Unidos, de volver a aplicar una política sobre la base sobre la cual la campaña de Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, pues atacaron en todo momento. Ahora la tienen que volver a instaurar debido a los altos números y a la crisis que hay en la frontera.